Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Saison. Mi nombre es Nicole Chan y espero que de todo corazón se encuentren súper bien. Hoy les traemos un maquillaje súper rápido y fácil de hacer para esos días en los que te levantas tarde y solamente tienes 10 minutos para avisarte. Y también les voy a enseñar cómo utilizar el nuevo spray fijador de Saison que no solamente son para looks elaborados como un Smoky Eyes o como un Full Glam, sino que también son para looks como estos para el día a día. El spray fijador es el último paso para sellar todo nuestro maquillaje y que nos dure mucho más tiempo ya que estamos usando mascarilla constantemente. Para preparar mi piel utilicé toda la línea de Skin First y sobre todo utilicé el hidratante que es súper importante para este maquillaje. Ahora aplicaré un poco de primer para que el maquillaje me dure más y solamente lo voy a colocar en la zona T, que es la zona donde generamos más grasita usualmente. En este maquillaje no utilizaré bases, solamente utilizaré dos correctores, uno de mi tono de piel y uno más oscuro. Y empezaré aplicando el corrector más claro en las zonas donde quiero cubrir mis ojeras y algunos pigmentos medios oscuros de mi piel. Y luego comenzaré a aplicar el corrector más oscuro en aquellas zonas donde quiero afinar más mi rostro, como las mejillas, la frente y también la quijada y un poquito en la nariz. Difuminaré todo con una esponjita de maquillaje húmeda, dando pequeños toquecitos para que el maquillaje quede súper bonito y súper difuminado. Este tip de aplicar solamente correctores antes que una base hace que el maquillaje de día se vea mucho más natural. Además que lo podemos hacer en unos pocos minutos y no nos vamos a tardar tanto. Ahora utilizaremos los polvos compactos de la paleta 5-1 en muy pequeñas cantidades solamente para matizar un poco la piel. Daremos un poco más de profundidad de rostro utilizando el brown star de la paleta y lo colocaremos en muy pequeñas cantidades solamente para intensificar el color. Para dar mucha más vida al maquillaje vamos a aplicar el rubor de la paleta y lo aplicaremos en las mejillas. Ahora para las cejitas utilizaremos el brow pen en el color dark brown y comenzaré delineándolas por abajo y también para arriba para saber por dónde ir al momento de pintarlas. Yo siempre les recomiendo que pinten la ceja de la mitad hacia la colita mucho más fuerte y de la mitad hacia adelante mucho más suave para que se vea más natural. Ahora utilizaremos la single day shadow en el color brown y comenzaremos a hacer un delineado ahumado muy suave solamente para alargar un poquito la mirada y que se vea súper lindo. Este delineado lo hacen en menos de un minuto, es muy fácil de hacer y además que no tiene pierda porque la mirada se ve súper alargada y muy intensa. Y para mis pestañitas utilizaré la bulomanía full black para alargarlas mucho más y que se vean súper negritas. De la vía lo utilizaré dos tonos, primero el rose nude y luego el almond nude y comenzaré aplicando el rose nude por afuera haciendo la ilusión de un semi delineado. Ahora en el medio aplicaré el almond nude para crear un degradado y que se vea súper lindo. Y finalmente utilizaré el fijador en spray de Sison para sellar todo mi maquillaje y que me dure todo el día. Y listo chicas, hay veces que no tengo mucho tiempo para listarme y solamente me coloco una máscara de pestañas, corrector y un labial pero en estos días que tengo unos minutitos más para listarme me hago todo este maquillaje para que quede así de lindo. Y te recuerdo que ya puedes adquirir tus productos para que te lleguen a la puerta de tu casa. Si ya cuentas con alguna consultora puedes hacerle tu pedido o si eres de Perú, México, Colombia o Chile puedes hacer tu pedido a través de la página www.sison.com Igual les dejaré los links de los productos que he utilizado para el maquillaje de hoy para que su compra sea mucho más fácil. ¡Nos vemos!